Una misión para estudiar los exoplanetas. Un cohete Soyuz despegó el miércoles desde la Guayana francesa con el telescopio espacial Keops, que buscará dar un paso más hacia la comprensión del origen de la vida. Cerca de 4.000 exoplanetas que orbitan en torno a una estrella diferente al Sol han sido detectados desde el descubrimiento del primero hace 24 años. El objetivo de la misión no es encontrar nuevos exoplanetas, sino analizar los que ya están identificados para intentar comprender de qué están hechos. Esto se lograría observando los exoplanetas cuando pasan delante de su estrella y crean una especie de mini eclipse. Al comparar la luz emitida por la estrella antes, durante y después del tránsito del planeta, los astrofísicos podrán deducir su tamaño y radio con una precisión inédita. Estos datos, combinados con informaciones recabadas por telescopios en la Tierra sobre la masa, permitirán medir la densidad, un parámetro esencial para determinar la composición del planeta y también un criterio fundamental para definir la probabilidad de que pueda albergar vida.